Una de las estrategias del gobierno del estado ha sido en combatir la obesidad, sobrepeso y sedentarismo. Por tal motivo, Oficialía Mayor de Gobierno, a través del módulo médico desde 2011, puso en marcha el programa Vida Saludable. Este 2 de diciembre, el gobernador del estado, Mariano González Arur, encabezó el quinto concurso de actividad física de dicho programa, con la participación de 538 servidores públicos de 15 dependencias del gobierno del estado. Gabriela Vázquez Seley, jefa del departamento del módulo médico, resaltó el trabajo que ha hecho el jefe del ejecutivo como excelente administrador. El programa Vida Saludable es un ejemplo de congruencia de eso que usted comprometió, porque aquí ya vemos servidores públicos de todos los tipos de contratación, funcionarios de base, confianza, honorarios y uno que otro colado, ¿cierto o no? Entonces, es una muestra de que todos podemos trabajar juntos. Hacemos todo con mucha energía, con entusiasmo, nos sentimos bien, le bajamos un poco a la torta de tamal y a la memela, no tomamos tantos refrescos, nos cuidamos, en fin, nos sentimos muy a gusto, ¿o no compañeros? Entonces, señor, con el apoyo de los servidores públicos, con el apoyo de los prestadores de servicios que aquí se encuentran a un costado y que año con año nos apoyan económicamente con la premiación, con los estímulos, con todo y con el apoyo de usted al implementar y del licenciado Ubaldo Velasco. Al implementar este programa, estamos siendo congruentes con lo que usted comprometió. En esta edición, resultaron ganadoras, en primer lugar, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, en segundo lugar, el Instituto Claxcalteca de la Cultura y en tercero, la Coordinación General de Ecología, quien recibieron su reconocimiento y premio económico por el gobernador del estado. Blanca Cortés Zárate, participante, agradeció el apoyo del jefe del Ejecutivo, reconociendo esta medida que los ha ayudado a mejorar su salud. El poner en marcha este programa nos permitió entender la importancia de una buena alimentación, saber sobre higiene de columna, incluir en nuestras rutinas la actividad física para mantenernos sanos, liberar estrés y disminuir el sobrepeso, así como otros pilares que lo conforman. En muchos casos, como es el mío, resolver sin medicamento algunos problemas que me imposibilitaban ser mamá, ahora tengo un hijo hermoso que me llena de alegría, como resultado de haber puesto en práctica todo lo aprendido y me siento muy feliz por ello. Por su parte, el gobernador del estado, Mariano González Arur, enfatizó que lo que se necesita es fuerza de voluntad para no consumir las cosas que nos hacen daño. Nuestra salud, nuestro bienestar físico merecen atención prioritaria, muchas veces pensamos no, total ya subí un kilo, no, ya subí cinco, ya subí diez, eso es perjudicial hasta para la columna, para las rodillas, para todo, porque tenemos una estructura física que ya está predeterminada para un peso y entonces sí tenemos que cuidar también esas cosas. Yo lo he dicho en varias ocasiones, que con salud podemos realizar todo, pero sin ella no podemos hacer nada. Por eso es importante el seguir promoviendo estilos de vida saludables y no sólo promover estos, sino llevarlos a cabo y siempre hay que empezar por nosotros mismos, por nuestra familia. La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades que estos generan son dos de los males más preocupantes causadas por los estilos de vida modernos y la mala alimentación, a tal punto que se han convertido en problemas de salud pública a nivel mundial. El mandatario apuntó que México tiene la segunda tasa de obesidad más alta en los países de la OCDE, ya que uno de cada tres adultos es obeso. Además, la Encuesta Nacional de Salud registra que año con año se incrementa los porcentajes de sobrepeso y obesidad. Por ello, estos seis años hemos promovido una vida sana entre los tlaxcaltecas y también por eso ampliamos y rehabilitamos 150 instalaciones deportivas. Cada mes realizamos diversas carreras y hemos traído importantes eventos deportivos para motivarlos, el fútbol, el béisbol, el ciclismo, la zumba, todo. A través de la Oficialidad Mayor, el Gobierno del Estado se suma con el Programa Vida Saludable a la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y, desde luego, la Diabetes, que ya la declararon como un aspecto vital e importante aquí a nivel nacional por el Secretario de Salud, por el Gobierno de la República. En este programa, a lo largo de la Administración Estatal, se incorporaron 3.143 servidores públicos de 46 áreas del Gobierno del Estado, para lograr reducir 4.011.47 kilos. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.